Fisher Price trae para ti la sebra andadera de aprendizaje con dos modos de juego. Tablero de aprendizaje con luces y sonidos y andadera para sus primeros pasos. Y con el gimnasio Crece Conmigo, tu bebé se divierte con sonidos y luces en tres etapas distintas. Acostado, sentado y cuando ya aprendió a caminar. La sebra andadera de aprendizaje y el gimnasio Crece Conmigo son de Fisher Price.